Bueno, pues si estamos todos, empezamos ya la rueda de prensa. Posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes, cuatro en concreto de la Consejería de Sanidad. El primero de ellos para aprobar la compra de vacunas del calendario infantil y de otros tipos de vacunas, que en su globalidad las vacunas que adquiere la Junta de Castellón, que adquiere el Sistema Público de Salud, suman anualmente 13 millones de euros. En este caso es una inversión de 3 millones de euros para adquirir 174.496 unidades vacunales que permitirán atender el calendario infantil con 189.515 dosis, 2,9 millones de euros, y 4.980 vacunas de otras tipologías con una inversión de 112.296 euros. El segundo expediente, también de la Consejería de Sanidad, es una comunicación de gasto de 720.000 euros para medicamentos destinados al Complejo Asistencial de Burgos. Son tres medicamentos vinculados al principio activo destinado a tratamiento de mieloma múltiple y también para tratamiento antihipertensivo, en concreto 10.900 unidades de este segundo medicamento. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para financiar la vigilancia virológica realizada por la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud y el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. 50.000 euros destinados a través de una subvención al Instituto de Ciencias de la Salud. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es un contrato para adquirir y sustituir equipos en todos los centros asistenciales de la Gerencia Regional de Salud, a excepción del Hospital Universitario de Burgos. En concreto, se sustituyen un tercio de los equipos informáticos de los ordenadores que utiliza SACIR. 8.700 equipos, 8.000 de ellos fijos, 700 portátiles. La Consejería de Fomento ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para autorizar a través de la firma de un convenio la recuperación ambiental de zonas degradadas por residuos inertes en la provincia de Soria. Estamos hablando de un convenio de colaboración con la Diputación por el que se eliminarán 216 escombreras en Soria, una inversión de 1.450.000 euros, 950.000 aportados por la Junta de Castilla y León y 500.000 por la Diputación de Soria. La Diputación lo que hace es, en colaboración con los ayuntamientos, buscar zonas alternativas al cierre de estas escombreras que, como saben, hay previsto eliminar todas ellas de aquí al año 2019. Estamos hablando de que en la comunidad en este momento hay 2.263 que hay que eliminar. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar obras de acondicionamiento de la carretera Segovia 322 por un importe superior a los 240.000 euros, garantizando y mejorando la seguridad vial en 30 kilómetros del tramo de esta carretera. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cuatro expedientes para la aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para declarar la lucha leonesa bien de interés cultural de carácter inmaterial. Se trata de un deporte tradicional autóctono que ha sido transmitido de forma oral de generación en generación, convirtiéndose en uno de los deportes más antiguos de España. Incluso en la actualidad es un deporte federado con clubes que lo practican y escuelas que lo activan. El segundo de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar una subvención de 300.000 euros para la conservación, difusión e investigación del espacio cultural Las Médulas entre 2017 y 2018. Dos anualidades a razón de 150.000 euros para cada una de las anualidades que permitirán formación, divulgación y difusión, además de realización de actuaciones de conservación, protección y señalización de este espacio cultural. El tercero de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para destinar 200.000 euros para diversas actuaciones en la Catedral de Ciudad Rodrigo. En concreto, una subvención al cabildo de esta catedral que permitirá financiar actuaciones de monitorización y conservación preventiva del aseo en el marco del Plan Románico Atlántico que impulsa la Junta de Castilla y León con la Fundación Iberdrola. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo ha sido para aprobar 130.000 euros que permitirán fomentar el deporte en las universidades de Castilla y León a través de actividades de promoción deportiva y apoyo al deportista universitario de alto nivel. 133.000 euros a las cuatro universidades públicas, a la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, Pontificia de Salamanca y la IE Universidad de Segovia para realizar programas como competiciones deportivas internas en las universidades a través del trofeo rector. Además de estos expedientes, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha comunicado que mañana se publican en el BOCIL tres órdenes que dan cumplimiento a los acuerdos respecto a la situación de sequía acordados con las organizaciones profesionales agrarias y que derivan también del acuerdo aprobado con carácter global la semana pasada y que permiten y habilitan la posibilidad de aprobar estas órdenes y habilitar ya el periodo en el que agricultores y ganaderos pueden solicitar las ayudas recogidas en este acuerdo y en este plan. En primer lugar, se publicará la orden de flexibilización de los requisitos de la política agraria común, de la PAC y del programa de desarrollo rural. En segundo lugar, se aprobará y se publicará en BOCIL también la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo. Y en tercer lugar, se publicará también mañana en BOCIL la orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados y que establece las condiciones para el reconocimiento del derecho a dichos préstamos. Es decir, las tres órdenes que permiten, en primer lugar, cobrar las ayudas de la PAC y del programa de desarrollo rural, con esta flexibilización exigida por la Comisión Europea para poder conceder las ayudas. Y en segundo lugar, la posibilidad de que ya los agricultores y ganaderos soliciten ese reconocimiento de derecho a las líneas de préstamos de 40.000 o de 80.000 euros, las condiciones que ya comunicamos la semana pasada. Y en tercer lugar, la solicitud, en este caso, la solicitud para que en los 20-21 días del mes de julio, es decir, durante el mes de julio, agricultores y ganaderos puedan empezar a solicitar las ayudas destinadas al suministro de agua en explotaciones ganaderas en régimen extensivo. Además, y también a solicitud de las OPAs, de las organizaciones profesionales agrarias, les comunico que se han autorizado pagos por 21 millones de euros de la convocatoria de ayudas vinculadas al aprovechamiento forajero extensivo, pastoreo, ovino, bovino, es decir, ayudas del programa de desarrollo rural de la convocatoria 2016. Es decir, que en los seis primeros meses de este año se hacen pagos ya de ayudas del año 2016, con lo cual se ha recuperado la senda de pagos previa justificación en las ayudas del programa de desarrollo rural, tal y como solicitaban también las organizaciones profesionales agrarias. 21 millones que irán, como digo, a zonas con limitaciones especiales, pastoreo, ovino, caprino y apicultura para mejorar la biodiversidad. Estos son los expedientes que se han comunicado en Consejo de Gobierno y que hemos conocido durante la sesión de hoy y, a partir de ahora, a su disposición. Esta tarde, el Consejo de Política Social y Financiera, ¿cuál es la postura que va a defender la Junta de la Junta? Efectivamente, esta tarde está convocado el Consejo. No tenemos todavía la propuesta encima de la mesa, por lo tanto, hay que esperar a que se celebre el Consejo para ver cuál es la propuesta que se plantea en cuanto al objetivo de déficit, que es el tema que se va a tratar. Hasta este momento lo que conocemos es la senda de déficit que nos planteaba, la senda de consolidación fiscal, que se presentó en diciembre, recordarán, del año pasado y que determinaba que esa senda en 2017 era del menos 0,6 y que en 2018 era del menos 0,3. Conocemos, como digo, el dato de esta senda planteada en diciembre del año pasado, pero no la propuesta que se va a plantear esta tarde. Por lo tanto, será la consejera, una vez conocida la propuesta del Gobierno, quien pueda hacer las valoraciones con mayor severidad. Es cierto que no solo hay que conocer el déficit, sino también las entregas a cuenta para saber y poder hacer una valoración. Por lo tanto, vamos a esperar a que se produzca la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ver en qué términos queda el tema, lógicamente para poderlo valorar con criterio. En caso de que se compriman estas previsiones, ¿estaría de acuerdo? Bueno, como digo, un 0,3 supone, sin duda, una bajada del objetivo de déficit. Es cierto que lo contrario es endeudamiento. Por lo tanto, si las entregas a cuenta compensan, pues preocupa más o preocupa menos el objetivo de déficit. No se puede hacer una valoración de un dato aislado, que ni siquiera está confirmado que vaya a ser este el que se plantea esta tarde. Hay que ver en su conjunto y saber, en definitiva, de cuánto dinero va a disponer la Junta de Castilla y León para el 2018. Por lo tanto, hacer juicios de valor en este momento es un poco precipitado, sin conocer todas las variables. Respecto al debate sobre el Estado de la Comunidad, lo desarrollado ayer, lo visto ayer, estaba en menos, digamos, en el planteamiento de la Junta de Castilla y León y ha sorprendido por la pureza el debate. ¿Qué análisis hasta la Junta de este debate? Bueno, yo creo que el análisis se hizo en las respuestas que hizo el presidente a todas y cada uno de los planteamientos que hicieron los representantes de los diferentes grupos de la oposición. Creo que lo fundamental es que se pusieron encima de la mesa resultados muy importantes para Castilla y León en relación con el empleo, con la economía, con las exportaciones, con la industria, con los indicadores en los servicios sociales y, por lo tanto, una situación en la que podemos hablar de que Castilla y León está en la senda de la recuperación y entre las comunidades autónomas con mejores prestaciones para sus vecinos, para los ciudadanos de la comunidad, que es lo que preocupa. Es cierto que, además de esta valoración y de estos indicadores, también se pusieron encima de la mesa propuestas para seguir mejorando, para seguir avanzando en lo que preocupa a los ciudadanos desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la actividad económica, del crecimiento de la industria y de seguir también mejorando e impulsando todo lo que son prestaciones sociales. Creo que eso es lo importante de este debate, lo que realmente preocupa a los ciudadanos, cómo pueden mejorar su calidad de vida día a día gracias a la actuación de la Junta de Castilla y León y a la actividad que tenemos en todas y cada una de las áreas de gobierno. El resto de las cuestiones, bueno, pues creo que el presidente dio sobrada cuenta y respuesta de que lo importante y lo nuclear es lo que preocupa a los castellanos y leoneses y no lo que en un momento determinado puede y debe estar en sede judicial, puede y debe darse respuesta en sede judicial y no en otros ámbitos diferentes a estos. ¿Considera que era del debate que hoy puede salir a un tipo de resolución encaminado a atender una de las cosas que hay por presidente como es cerrar el tema de los mapas de nación del territorio y también el tema de despoblación? ¿Por qué se han vuelto a conocer datos de población en España y Castilla y León sigue perdiendo población profesional a la media? Mire, no conozco todavía las propuestas de resolución, se han presentado esta mañana, se están debatiendo en los grupos. Lo que sí le puedo decir es que sería muy deseable que de las propuestas o de la actitud de los grupos parlamentarios se derivara un acuerdo para la ordenación territorial. Estamos hablando de cerrar una línea de trabajo en la que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo y no solo por el tiempo, el trabajo y el esfuerzo y los acuerdos con grupos políticos de la oposición en otro momento, sino fundamentalmente por las ventajas y beneficios que tiene para la comunidad autónoma, para el medio rural y para el futuro y el desarrollo que todos queremos económico y también poblacional en Castilla y León. ¿Alguna cuestión más? Muy bien.